Muy buenas a todos chicos que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chivales Sin nada chicos el día de hoy venimos con un pedazo de truco para poder duplicar vehículos pues totalmente solo sin ayuda Vale chicos en este vídeo estaré dando unos pequeños tips, consejos y demás Pero antes de eso chicos deciros que en la descripción van a tener un truco para poder modear vuestros vehículos Como el que estáis viendo aquí en pantalla y que también tenemos un sorteo activo de dos cuentas chetadas Ya sabes que si quieres participar simplemente suscríbete al canal activando la campanita de las notificaciones Ser muy activo ya sabéis dejando vuestro pedazo de like y vuestro comentario Así que nada chicos ahora si que si dentro vídeo Y muy buenas a todos chicos que tal? Bienvenidos nuevamente al canal Nada chicos estamos con el segundo vídeo del día el que subí anteriormente es para modear vehículos Lo tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo Y nada chicos el día de hoy venimos con ese pedazo de truco vale chicos Que ahora es la oportunidad vale de aprovechar de este método porque ya estamos pues ya a viernes por la noche Ya aquí ya Rockstar no nos va a parchar nada pues hasta el martes o lunes de la semana que viene Vale chicos nada para este método ya que muchísima gente me estaba diciendo Nengo Pero es que lo que vendría siendo pues la modificación del vehículo la cobra cuando cada vez que vamos a duplicar un vehículo y tal nos va a cobrar los 300 mil con la minivan vale chicos este es el truco de solo sin ayuda Deciros chicos que también podéis hacerlo con esta moto vale obviamente nos va a costar un pelín más cara que la minivan pero solamente lo vamos a pagar una vez Y la modificación de esta moto pues son oye pues más de bueno casi 200 mil euros menos ciento y pico mil menos que la minivan vale podéis utilizar esta moto Vamos a pagar alrededor de 186 mil por la modificación vale chicos ya sabéis que esta moto la vamos a poder encontrar obviamente aquí también en Venice Porque es una moto de Venice y muy importante chicos pues en el taller de la arena tener contratado vosotros a pues al mecánico de Venice vale chicos para que pueda modificar este tipo de vehículos aquí vale Bueno también vamos a necesitar pues los L y RH8 esto ya depende muchísimo de cuántos vehículos vayan a duplicar yo en este caso voy a duplicar tres vehículos para que ustedes vean que es muy rapidito vale Como veis tenemos los L y RH8 tenemos pues el vehículo que queremos duplicar pero ojito chicos El vehículo que nosotros vamos a duplicar obviamente este vehículo vamos a hacerlo con matrículas personalizadas para este truco vamos a necesitar matrículas personalizadas Y si es posible tener cuatro o cinco matrículas personalizadas vale yo voy a yo tengo dos vale y por ese motivo vamos a poder cambiarle las matrículas sin ningún tipo de problema Bueno chicos vamos a dirigirnos a la moto vale y aquí los pasos son muy fáciles vale yo les voy a subir aquí un poquillo el volumen para que ustedes más o menos escuchen vale A ver si se puede escuchar aunque sea por encima de mi voz vale chicos nos vamos a quedar aquí en la mejora de Venice Le vamos a dar al botón de pausa nos vamos a dirigir al online y vamos a dirigirnos pues a las crew y de aquí nos vamos a dirigir a marcador Aquí chicos vamos a darle hacia arriba vale unas dos una vez vale dependiendo si no nos sale aquí pues seguimos dándole hacia arriba hasta encontrar esta crew que se llama el gamercito PS4 Simplemente aquí le vamos a dar a ver miembros y vamos a elegir a esta persona que nos pone que se llama pues Medellín vale chicos así que le vamos a dar a unirnos a su partida Aquí chicos vale nos sale esta alerta aquí le vamos a dar cuatro veces súper rápido 1 2 3 4 ustedes lo van a escuchar aquí vale chicos y vamos a esperar vale en esta alerta Aquí vamos a escuchar que va a subir la nube y también hemos escuchado pues que se nos ha puesto la modificación vale cuando nosotros escuchemos eso vale Que primero se nos pone la modificación y luego nos sube la nube aceptamos la alerta y como veis la moto no va a tener la modificación Aquí simplemente nosotros lo que tenemos que hacer chicos es ya duplicar y masivo vale vamos a duplicar de una manera masivamente pues muy fácil vale chicos Simplemente movemos el Isis vale lo movemos de posición por el LG RH8 esto tenemos que hacerlo con todos los vehículos vale Simplemente lo vamos a mover de posición con el LG RH8 y tener en cuenta vale chicos que siempre nos vamos a subir a lo que vendría siendo pues al Isis que es visible Como veis nosotros vemos un Isis pero nos pone que es un LG RH8 tenemos que subirnos a ese vehículo y cambiarle la matrícula vale chicos Porque me refería pues antes que si es posible poder tener 4 o 5 matrículas personalizadas porque de esta manera vamos a poder ponerle la matrícula personalizada que nosotros queramos Al vehículo pues duplicado vale chicos como veis en este caso yo acabo de duplicar este vehículo Así que nada este vehículo nos vamos a dirigir pues a la opción de matrículas y como ustedes ven yo aquí tengo dos matrículas personalizadas vale chicos Ya que si nosotros duplicamos un vehículo con matrícula personalizada nos van a salir todas las matrículas personalizadas que nosotros tengamos vale Muy importante tener pues dos matrículas o tres matrículas personalizadas eso ya depende de cada uno vale Bueno como veis este método vamos a hacerlo ahora masivo vale simplemente le vamos a dar a salir del taller a este vehículo una vez le cambiemos pues la matrícula Y cuando ya estemos aquí nosotros seguiremos viendo los LG todo el rato vale chicos pero si nos dirigimos pues aquí al puntito azul Veremos que el LG vale que tenemos justamente aquí a la derecha al lado nuestro pues nos pone que es un ISIS vale chicos así que aquí ya lo tenemos duplicado 100% Vale ahora para duplicar otro vehículo volvemos a hacer lo mismo vale seleccionamos el ISIS que es visible y lo vamos a cambiar por el otro LG RH8 que tengamos aquí mismo Y aquí volvemos a hacer lo mismo nos subimos otra vez a este ISIS y volvemos a cambiarle pues la matrícula vale chicos Es muy facilito vale este método también pueden hacerlo para la gente que no tiene matrícula limpia Se los voy a dejar el vídeo en la descripción vale para los que quieran hacerlo bueno para los que no tengan matrícula personalizada Perdón he dicho matrícula limpia bueno para los que no tengan matrícula personalizada se los voy a dejar en la descripción vale En si es el mismo método pero en lugar de meter pues lo que vendría siendo el ISIS duplicado aquí dentro del taller Simplemente tendremos que sacarlo a la calle y la matrícula va a cambiar automáticamente solicitamos el centro operaciones móviles Y lo guardamos en el centro operaciones móviles lo malo pues que cada vez que cambiemos de sesión para realizar el método Porque tenemos que cambiar de sesión para realizar el método pues vamos a tener que estar pagando la modificación de la moto vale Porque por cada vehículo vamos a tener que pagar la modificación de la moto con este no con este pagamos solo una vez Y como veis los vehículos van a estar pues duplicados y muy facilito muy rápido vale de una manera masiva Como veis chicos aquí voy a duplicar el último LG que tengo por aquí y nada aquí más de lo mismo chicos Pues nos volvemos a subir al ISIS y volvemos a cambiarle la matrícula a este vehículo Ya sabéis chicos muy importante pues tener si es posible vale yo creo que con una matrícula personalizada sobra Pero ya sabéis que cuando tenemos una sola matrícula personalizada pues obviamente ya no podemos cambiar aquí la matrícula Sino que ya tendremos que cambiar por ejemplo las luces para que esta matrícula personalizada no se nos quite vale O cambiarle el color a la matrícula simplemente vale Pero bueno yo en este caso tengo aquí el vehículo este con la matrícula de Janton y demás Y pues queda chulo no queda chulo Pero bueno como veis chicos aquí ya terminó de duplicar ahora mismo todos esos LGs que tenemos aquí son ISIS Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente vale Para que estos vehículos sean visibles hay varias maneras vale Pero yo lo que mejor recomiendo vendría siendo pues cambiarnos de sesión vale chicos Es lo mejor le damos aquí al botón de pausa y nos vamos a cambiar de sesión Y cuando nos cambiemos de sesión pues ya los vehículos van a ser visibles Nosotros podemos caer en una sesión pública podemos caer dirigirnos a la campaña Y luego meternos a una sesión privada como ustedes quieran vale O dirigirse al creador directamente y buscar una sesión privada Una sesión de amigos una sesión de crew lo que ustedes quieran vale Eso a elección vuestra es muy fácil el método Aprovechalo al máximo chicos Porque ya sabéis que los fines de semana pues Rockstar pues en si no debería de parchar nada Pero con esta situación de que todo el mundo trabaja desde casa No creo que hagan nada vale este fin de semana Así que aprovechalo al máximo vale De momento tenemos pues varios trucos muy buenos Este es el mejor para duplicar al igual que tengo otro vídeo también Que se los voy a dejar en la descripción que es para duplicar Pero ahí ya necesitamos la ayuda de un amigo Pero vamos a duplicar de una manera pues masiva Y pues sin necesidad de tener matrículas personalizadas vale chicos También van a tener el truco de regalar vehículos amigos También que está funcionando a día de hoy Varias cositas vale varias cositas que están muy interesantes Y se las voy a dejar todos pues en la descripción Ya que varias cositas que están funcionando a día de hoy Y la verdad pues que eso se agradece un montón Porque la verdad que el juego está un poquillo aburrido Sin este tipo de trucos no así tan fáciles y tal Y para poder hacer dinero para poder modiar nuestros vehículos y demás Y nada chicos como veis aquí ya tenemos todas las duplicas vale Y ahora son todas las duplicas son visibles al 100% Y nada aquí simplemente pues si queremos vender un vehículo Lo vendemos yo este Easy no lo tengo al 100% vale Como ustedes mismos se fijan No tiene ni los pinchos No tiene ni los protectores ni nada de esas cosas Así que a mi me van a dar por este LG 1.500.000 Pero vosotros obviamente este vehículo lo tenéis que tener al máximo Para duplicarlo y mientras más lo tengáis tuneado Más nos va a dar vale Casi hasta 1.900.000 por cada dúplica O sea que es una locura Así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis en descripción tenéis pues algunos truquitos por ahí Si le queréis echar un vistazo Y nada ya sabéis lo que vendría siendo pues el sorteito Y si queréis participar nada Suscribiros al canal Activar la campanita Ser activo en el canal Un saludito enorme chicos Ahora sí que me despido Y nos vemos pues mañana Con más vídeos muy guapos vale Esperemos que no salga nada nuevo ya Porque si no Madre mía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!